Mi primera biblia presenta Jacob se roba la bendición Jacob se convirtió en el hijo favorito de Rebeca Ella también amaba a Esaú Pero solo quería lo mejor para Jacob Cuando Isaac se hizo viejo Ya no podía ver que estaba totalmente ciego ¡Ey! ¡Isaac! ¡Ey! Un día, Isaac le dijo a Esaú Hijo mío, como eres el mayor, quiero darte mi bendición Pero primero, ve a cazar Y hazme un guisado como a mí me gusta Después te daré mi bendición Rebeca había escuchado lo que Isaac le dijo a Esaú Cuando Esaú se fue Ella corrió hacia donde Jacob Y le dijo Tu padre le dará la bendición a Esaú Yo quiero que eso sea para ti Anda y busca dos de tus mejores cabras Las prepararé exactamente como le gusta a Isaac Entonces, le traerás el guisado a tu padre Y serás tú el que reciba la bendición Y no tu hermano Y Jacob le respondió Pero... Esaú es velludo Y yo no Si mi padre me toca Se dará cuenta que lo estoy engañando Y eso hará que me maldiga en vez de bendecirme Hijo mío Que esta maldición caiga sobre mí Le contestó su madre Tan solo haz lo que te pido Y Jacob hizo lo que su madre le pidió Cuando la comida estuvo lista Rebeca le pegó piel de cabra a Jacob Para que se sintiera como la piel velluda de Esaú Y Jacob entró al aposento de su padre ¿Ah? ¿Cómo encontraste comida tan rápido, hijo mío? Le preguntó Isaac El señor me ayudó ¿Mmm? Tu voz es como la de Jacob Ven acá y acércate Le dijo Isaac Lo tocó y sintió la piel de cabra Pero te sientes como Esaú Le dijo Luego Isaac probó la comida que Jacob le dio Ah Dijo Isaac Aquí tienes mi bendición La bendición era algo muy especial Isaac sabía que Dios lo estaba escuchando Le pidió a Dios que hiciera rico a su hijo Y que hiciera que otras personas Inclusive su hermano Silvieran a Jacob Pidió a Dios que bendiga a todas las personas Que fueran buena con su hijo Y le cuidara de los malos Amén Cuando Isaac terminó de orar Jacob salió del aposento Al poco rato Regresó Esaú de su viaje de cacería Se dirigió presuroso Al aposento de su padre Y Isaac le dijo Esaú ¿Por qué has vuelto de nuevo? Pero Si esta es la primera vez que vengo Le dijo Esaú El que estuvo aquí era Jacob Esaú Tu hermano se robó tu bendición Esaú no podía creer que su hermano menor Lo hubiera engañado por segunda vez La primera Jacob se había adueñado de su primogenitura Y ahora Jacob le roba su bendición Padre mío ¿No tienes otra bendición para mí? Bendíceme a mí también por favor Alzó la voz Esaú Y lloró E Isaac lo bendijo con pocas cosas Vivirás y servirás a tu hermano Pero cuando te pongas inquieto Quitarás su yugo de su servicio Esaú estaba tan angustiado Y se puso furioso Tan furioso que decidió matar a su hermano Rebeca descubrió el plan de Esaú Corrió hacia donde estaba Jacob Y le avisó Jacob ¡Deprisa! Tendrás que irte muy lejos Esaú quiere matarte Vete y quédate en la casa de mi hermano Labán Hasta que se le pase el enojo a Esaú Le dijo Rebeca Jacob empacó sus cosas Se despidió rápidamente Y luego se marchó hacia el desierto Cuando Esaú se enteró Ya Jacob no estaba Esaú sabía que era inútil Tratar de perseguirlo Entonces Esaú decidió quedarse Con sus padres Para cuidarlos Esaú no tenía la bendición De su padre Pero sabía que era un honor Cuidar de ellos Mientras envejecían Mientras tanto Jacob partió A donde su madre le indicó Estaba totalmente solo en el desierto Cuando llegó a cierto lugar Se detuvo para pasar la noche Porque ya estaba anocheciendo Tomó una piedra Y la usó como almohada Y allí Soñó que había una enorme escalera Que subiendo desde la tierra Llegaba hasta el cielo En ella Subían y bajaban Ángeles de Dios Y en el extremo de la escalera Estaba Dios de pie Y le decía Yo soy el Señor El Dios de tu abuelo Abraham Y de tu padre Isaac A ti Y a tu descendencia Les daré la tierra Sobre la que estás acostado Tu descendencia será tan numerosa Como el polvo de la tierra Todas las personas de la tierra Serán bendecidas por medio de ti Yo estoy contigo Te protegeré por donde quiera que vayas Y te traeré de vuelta a esta tierra Y nunca te abandonaré Al despertar Jacob De su sueño Con asombro pensó En realidad el Señor está en este lugar Y yo no lo sabía Entonces Se levantó de allí Jacob quería hacer algo Para marcar aquel lugar especial Así que Tomó la piedra Que había usado como almohada Y derramó sobre ella Aceite de oliva Para dedicar aquel lugar A Dios Y luego le puso un nombre especial A ese lugar Lo llamó Betel Que significa Casa de Dios Heey Suscríbete y comenta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!